Depredadores, maestros de la supervivencia. Entre sus habitantes, encontramos criaturas que han perfeccionado el arte de la caza, convirtiéndose en los depredadores más efectivos del planeta. Sus instintos afilados y adaptaciones físicas notables, les permiten prosperar en una variedad de entornos. Desde la fuerza bruta de los leones, hasta el sigilo mortal de las panteras, seremos testigos de la magnificencia de estas criaturas. Prepárense para quedar cautivados por la brutal belleza del mundo natural. Acompáñenme mientras nos adentramos en el fascinante mundo de los depredadores. Pocos animales evocan la imagen de un depredador ápice como el león africano. Los leones son cazadores sociales y su éxito radica en la cooperación. Las leonas lideran la cacería, trabajando en equipo para acorralar a sus presas, que pueden ser desde Ñus hasta búfalos. Envuelta en un manto de oscuridad, la pantera se desliza por la noche, un símbolo de misterio y poderío. Su pelaje negro la camufla perfectamente en la espesa maleza, convirtiéndola en un fantasma invisible para sus presas. Su cuerpo ágil y musculoso le permite trepar árboles con facilidad, acechando a sus presas desde las alturas. Con sigilo letal, se acerca a su objetivo, taque preciso y mortal. Desde los bosques nevados de Rusia hasta las selvas tropicales de Asia, el tigre se ha adaptado a una variedad de entornos. A diferencia de los leones, los tigres suelen cazar solos. Se ocultan entre la vegetación, esperando pacientemente el momento oportuno para atacar con una velocidad y precisión asombrosas. Pumas. Adaptabilidad implacable. El puma, también conocido como león de montaña, es un felino notable por su adaptabilidad. Desde las montañas rocosas de América del Norte hasta la Patagonia en América del Sur, el puma ha conquistado una variedad de hábitats. Su cuerpo musculoso y flexible le permite trepar, nadar y saltar con facilidad. Su capacidad para sobrevivir en entornos tan diferentes es un testimonio de su resistencia y adaptabilidad. Cocodrilos. Cazadores ancestrales. Desde las aguas turbias de los ríos y lagos, emerge una criatura prehistórica, el cocodrilo. Con una historia evolutiva que se remonta a millones de años, el cocodrilo es un reptil formidable. Permanece sumergido, casi invisible, esperando pacientemente a que su presa se acerque a la orilla del agua. En un instante, lanza un ataque fulminante, atrapando a su víctima con sus poderosas mandíbulas. Caimanes primos americanos. Los caimanes, parientes cercanos de los cocodrilos, comparten muchas similitudes con sus primos. Se encuentran principalmente en América, habitando ríos, lagos y pantanos. Al igual que los cocodrilos, los caimanes son maestros de la emboscada, utilizando su camuflaje natural para acechar a sus presas. Los caimanes desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas, regulando las poblaciones de peces y otras especies. Los depredadores que hemos explorado en este viaje representan solo una pequeña muestra de la increíble diversidad y eficiencia del mundo natural. Cada uno, a su manera, ha perfeccionado el arte de la caza, adaptándose a su entorno y desarrollando estrategias de supervivencia únicas. Su presencia es esencial para el equilibrio de los ecosistemas, regulando las poblaciones de presas y asegurando la salud del medio ambiente. ¿Cuál de estos depredadores te pareció más fascinante? ¿Conoces otros depredadores efectivos que no mencionamos? Comparte tus pensamientos en los comentarios.